Considero que son unos planes muy acertados, donde en este momento se aprobaron en la zona por el 85% del territorio y que ahora viene a pasar por el Consejo Nacional del Agua. Estamos muy ilusionados que salgan aprobados y se puedan mandar al Consejo de Ministros y Andalucía con esto terá una herramienta importantísima para construir su futuro. Es decir, un equilibrio hídrico en sequía que permita con las inversiones, con las nuevas tecnologías, siempre mirando lo que son las cuestiones medioambientales del agua, pero apostando por todas las infraestructuras necesarias hídricamente que están esperando los andaluces para que podamos seguir creciendo y para que tengamos un futuro esperanzador a pesar de la sequía. Quiero decir que uno de los puntos fundamentales es este, pero apuesta también por empresas como Giralmedina, apuesta por otras actuaciones que son muy importantes para todos los rincones de esas cuencas en Andalucía. Por tanto, va a ser la comunidad autónoma pionera en la economía circular, en las aguas regeneradas, con 140 hectómetros cúbicos, apuesta por 4.400 millones de euros, el 70% lo pone la Junta de Andalucía en inversión hasta 2027 y además para nosotros hay garantía de futuro hídrico para nuestra tierra en el sector agrario, en el sector industrial, en el sector turístico y, por supuesto, para el abastecimiento en alta a la población de muchos rincones de esos sistemas. Por lo tanto, estamos muy expectantes y muy ilusionados con esa aprobación por parte del Consejo Nacional del Agua. En unos minutos vamos a saber los resultados, se los comunicaremos a todos los andaluces y estamos en un momento histórico después de cuatro años de esfuerzo titánico con un pacto andaluz por el agua que ha posibilitado estos planes para que tengamos una noticia muy positiva de lucha contra la sequía en Andalucía, que son los planes hidrológicos 2022-2027.